Soy el profesor Helbert Choachí, candidato a la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022-2026. Nuestra propuesta representa un ejercicio de muchos años, un caminar colectivo con los estudiantes, trabajadores, administrativos, directivos, exdirectivos y organizaciones sindicales. Hemos recogido sus iniciativas, sus apuestas, pero también sus balances sobre la situación de la universidad en la cual queremos construir un porvenir para transformar el futuro de la universidad. Nuestra propuesta representa hoy la posibilidad de construir un modelo distinto de universidad, administrativa, académica, pero especialmente con sentido y vocación de reconocer lo humano que está y encarna esta universidad. Ustedes me conocen, saben que nuestra propuesta representa la posibilidad de superar la crisis de financiación, la crisis de gobernabilidad, el déficit democrático, pero especialmente volver a darle lugar que es y que representa la universidad pedagógica en este país. Por eso, los invito a ustedes a que el 27 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, acompañen nuestra propuesta colectiva, nuestra propuesta por recuperar la universidad y el porvenir de nuestra institución.